El día en que Mijares vio el fantasma de Pedro Infante. Así es amigos. Corría el año de 1997 cuando Manuel Mijares estuvo como invitado en Siempre en Domingo. Este gran cantante que tiene una trayectoria enorme que estaba en su auge, en su momento crucial, se presentó en este programa televisivo para presentar su disco Homenaje a Pedro Infante llamado Querido Amigo. Sin embargo amigos, el entonces esposo de Lucero dejó frío al público de Raúl Velasco debido a que confesó el haber vivido una serie de experiencias paranormales con el ídolo de Guamuchil. Por lo que a continuación recordaremos cómo fue ese memorable episodio de la televisión mexicana. En aquellos años amigos, en aquel momento, en aquel episodio de este programa, el cual como te comento fue un homenaje a Pedro Infante por su aniversario luctuoso número 40. Raúl Velasco amigos se tomó el tiempo para pedirle a Mijares que hablara de la experiencia paranormal que vivió con el supuesto fantasma del inmortal. Además, el conductor estuvo acompañado por su hija Karina Velasco, quien necesitaba escuchar lo ocurrido de la boca del propio Mijares, debido a que se mantenía un tanto escéptica sobre lo sucedido. Vamos a hablar de Pedro Infante, dijo Raúl Velasco, yo me jalé a Karina porque es muy escéptica. No me cree que tú viste a Pedro cuando estabas grabando y se movían cosas. A ver, cuéntale tú, señaló muy interesado el polémico conductor de Siempre en Domingo, quien tenía pocos meses de haberse casado con Lucero, es decir, Mijares. Ha sido tan fuerte la imagen de él, ha sido tan querido por todos nosotros, que vas un poquito predispuesto que pasen ciertas cosas o a echar la culpa a él de todo lo que pasa en el estudio, dijo Mijares. Y afirmó que sí se caían cosas, que se movían cosas y que todos se lo acreditaban a él, es decir, a Pedro Infante. Ojalá hubiera él estado ahí, comentó Mijares. Se cayó un cuadro, se cayó una mesa y pues ellos deseando que ojalá y lo hubieran visto, aunque evidentemente pues no debe ser nada fácil, ¿verdad? A ver, cuéntale tú, Mijares. Platícame, tenemos curiosidad. Bueno, lo que pasa es que, bueno, no es que lo haya visto él, ¿no? O sea, ¿qué más hubiéramos querido todos los que estábamos haciendo? Fue una grabación que disfrutamos muchísimo, pues sí, se caían cosas, se movían cosas y todos se lo acreditábamos a él, ¿no? Ojalá hubiera estado él ahí, ¿no? ¿Se movían cosas? Bueno, se cayó un cuadro, se cayó una mesa y repito, ojalá, ojalá que, o sea, en cierta manera nosotros dijimos. En otro momento de esta breve entrevista, Manuel Mijares, amigos, aseguró que las manifestaciones paranormales de Pedro Infante fueron interpretadas según él como una especie de aprobación del disco que le hizo como homenaje. Es decir, como si Pedro le hubiera dicho, no te preocupes, Manuel, tú haz tu tarea, haz tu disco, yo le doy, ahora sí, como decimos, aquí le doy like. Es la manera como él está diciendo, pues sí, estamos de acuerdo en que, está de acuerdo en que ese disco salga adelante, ¿no? Así es, amigos. Lo interesante de este proyecto fue que Manuel Mijares, amigos, grabó en el mismo estudio, con los mismos aparatos, con las mismas consolas. Algunos micrófonos de aquel tiempo estaban todavía funcionales y haz de cuenta que se rodeó todo el ambiente de grabación de la magia. Es como si el propio Pedro Infante estuviese grabando. Evidentemente, Mijares señaló toda esta emoción, amigos. Posteriormente, amigos, Raúl Velasco tomó la palabra para explicar a su hija y a Mijares que el fenómeno este que presuntamente vio Mijares, pues dudando que en realidad fuera Pedro Infante, sino más bien obra de la telequinesis. Es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos de mover los objetos, de mover las cosas, ¿verdad? Dice Raúl Velasco y que más bien esto fue lo que detonó aquellos movimientos de las cosas que realizara Mijares y no tanto así Pedro Infante. Mover cosas, los parapsicólogos le llaman la telequinesis. Entonces, todos tenemos esa facultad, sobre todo los adolescentes o cuando estamos en un estado alterado de conciencia, de mover a través de la mente algunos objetos. Entonces, amigos, esto es lo que comentó Manuel Mijares. Evidentemente, esto choca y pues podemos señalar que, aunque suena bastante interesante, bastante curioso, esta anécdota, amigos, narrada en el año 1997 en el programa Siempre el Domingo, los que somos seguidores, los que estamos en sintonía con la teoría de Pedro Infante posterior al 1957. Sabemos que, pues en esos años del 1997, amigos, Pedro Infante, pues seguía con vida. Pedro Infante seguía presentándose, seguía cantando, Pedro Infante con el nombre no oficial, el nombre segundo que se le otorgó como Antonio Pedro, nombre artístico Antonio Pedro, amigos. Seguía vivo, seguía presentándose. Entonces, evidentemente, pues esta narración de Mijares, pues no tiene, pues, una congruencia si somos creyentes de la teoría de Antonio Pedro. Bueno, entonces, amigos, es lo que queríamos comentar, el fantasma de Pedro Infante que presuntamente se le apareció a Manuel Mijares y que contó en 1997 en el programa Siempre el Domingo. Y bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete, comparte el video. Este yo te invito a que veas nuestros videos y seas parte de esta comunidad. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes recordarles que el libro, no sin antes recordarles que el libro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video